Bueno, buenos días, estimados alumnos. Yo soy la maestra Beatriz Espada González y soy la maestra que les va a impartir el laboratorio de química en la vida cotidiana. Es un poco diferente como lo vamos a hacer esta vez, porque ya saben, todo es virtual, ya no van a estar ustedes pues aquí presentes, que sería lo ideal, pero vamos a hacerlo lo más cercano posible a como si estuviesen ustedes trabajando aquí en el laboratorio. Bueno, nosotros vamos a efectuar cinco actividades experimentales a lo largo de este semestre. Bien, estas actividades experimentales yo les voy a ir explicando cada una de ellas y lo que ustedes tienen que hacer es fijarse bien en todo lo que ven, en todo lo que digo. Y si a la primera no lo entendieron, vuelvan a ver el video, porque de todo lo que ocurre aquí es lo que ustedes van a contestar en un cuestionario. Las indicaciones del cuestionario se les van a dar en la actividad experimental que va a estar en la plataforma. Ahí van a encontrar cualquier indicación que ustedes necesiten saber. Bueno, a empezar. Esta primera práctica que nosotros vamos a ver se llama material de laboratorio. Esta práctica es muy importante porque así como muchos tienen laboratorio en secundaria, les enseñan los instrumentos que se necesitan, así hay otros que no tienen laboratorio. Entonces, aquí en este laboratorio, es muy importante que ustedes conozcan cada uno de los materiales del laboratorio para que ustedes sepan para qué se utiliza y cómo los vamos a utilizar. Esto de cómo los vamos a utilizar es muy importante porque debemos de tomar todas las medidas de precaución necesarias para que no ocurra ningún accidente aquí en el laboratorio. Por eso yo siempre he dicho que es muy importante conocer los nombres y para qué sirven de cada uno de los materiales o de los instrumentos que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio. Aunque ustedes estarán viendo esa diversidad del material, pero les digo que no son todos los materiales que existen. Hay más materiales, pero estos que están aquí son los que más sirven en el laboratorio. Entonces, vamos a comenzar con las cosas más sencillas que tal vez muchos de ustedes conozcan. Vamos a empezar con los tubos de ensayo. Estos son los tubos de ensayo. Estos son de una medida. Tenemos más pequeños, tenemos más pequeños, tenemos más grandes, tenemos tubos que llevan una tapa de goma, etcétera. Según sea para lo que lo vamos a utilizar. Generalmente, estos tubos de ensayo y son los que más se utilizan aquí en el laboratorio, son para preparar las diferentes reacciones químicas que nosotros vamos a llevar acá. Me refiero a reacciones químicas, será que nosotros tengamos que combinar sustancias. Una vez combinadas, las tenemos que calentar para observar los diferentes resultados que nos pueden dar las reacciones. Como les decía, hay más grandes, hay más pequeños. Ahora bien, si nosotros vamos a calentar estos tubos de ensayo, que es lo que hacemos mayormente en el laboratorio, nosotros no podemos agarrar el tubo de esta forma y calentarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el calor es buen transmisor, el vidrio, perdón, es buen transmisor del calor. Entonces, si nosotros agarramos esto, corremos el riesgo de quemarnos. Para eso, nosotros utilizamos esto que se llama pinza para tubo de ensayo. Esta es la pinza para tubo de ensayo. Vamos a agarrar el tubo de esta manera en la parte superior. Una vez que ya lo tengamos de esta manera, esta es la forma correcta de agarrar el tubo de ensayo con la pinza. Si nosotros lo agarramos de esta forma, corremos el riesgo de que involuntariamente nosotros apretemos estos dos pedazos o círculos de hierro y al hacerlo se nos puede caer el tubo. Ahora bien, este tubo de ensayo lo vamos a calentar en esto o con esto que se llama mechero de Bunsen. Este es el mechero de Bunsen. Este mechero por medio de esta manguera va a ir conectada a la llave de gas. ¿Sí? Aquí, con esta parte, nosotros vamos a graduar la flama. Una vez que ya tengamos la flama azul, vamos a calentar poniendo el tubo de ensayo de esta forma. No tenemos que poner el tubo en forma inclinada y ver que la boca del tubo, ¿sí? Esto, que la boca del tubo no dé para ningún compañero, porque puede ser que hierva y geme con lo que salga del tubo al compañero. Entonces, se pone de esta manera el tubo para calentarlo en el mechero de Bunsen. Bueno, como el tubo está caliente, nosotros no lo podemos depositar en la mesa, sino que lo vamos a depositar en la gradilla. Lo podemos depositar dejándole la pinza para tubo de ensayo o se la podemos quitar. Y ya está ahí nuestro tubo de ensayo. Esta es una de las muchas gradillas que hay. Esta es pequeña, sirve para este tamaño de tubo o para más pequeños. Esta es de metal, pero hay de plástico, hay de madera, hay más grandes que esta y sirve para depositar los diferentes tubos de ensayo. Otro material que nos va a servir mucho aquí son los vasos de precipitada. Aquí les tengo cuatro vasos de precipitada. Como ustedes pueden ver, son de diferentes, podríamos decir tamaño, pero no, nosotros vamos a decir que son de diferente capacidad. Por ejemplo, aquí tengo este que es de 250, este que es de 100, este que es de 50 mililitros y este que es de 250 mililitros. Entonces, tenemos los vasos de precipitado que tienen diferentes capacidades. Pero, ¿para qué vamos a utilizar el vaso de precipitado? El vaso de precipitado puede tener graduaciones que son estas que aparecen, son las rayitas con los números, ¿sí? Y también hay bases de precipitados que vienen sin graduaciones y solo me indica de cuánto es la capacidad. El vaso de precipitado, aquí en el laboratorio lo utilizamos para medir cantidades de reactivo líquido. También lo utilizamos porque ahí podemos preparar diferentes reacciones químicas. Estos vasos de precipitado, ¿sí? En este cuadrito tiene aquí unas letras que dice Pyrex o Pyrex, como ustedes lo quieran leer, Pyrex. Eso me está indicando que este vaso de precipitado lo puedo calentar. Lo puedo calentar en una parrilla de calentamiento, más no lo puedo calentar en el mechero de Bunsen. Yo puedo calentarlo hasta que hierva el contenido de lo que yo tenga en el vaso de precipitado. Luego, tenemos otro material que utilizamos mucho, que es esto, que se llama matraz de Erlenmeyer. Matraz de Erlenmeyer. Este matraz de Erlenmeyer hay más grandes, hay más pequeñitos, ¿sí? Hay de capacidad de 125 mililitros y hay de capacidad hasta de un litro. Estos matraz de Erlenmeyer vienen con graduación, que es esto que aparece aquí. Y hay quienes vienen también sin graduación. Estos matraz de Erlenmeyer también vienen aquí, donde me especifica que sí se puede calentar. Podemos calentarlo en la parrilla de calentamiento hasta que hierva lo que tenemos ahí. Ahí podemos preparar soluciones y también podemos llevar a cabo diferentes reacciones. Otro material que utilizamos, sí, es la probeta. Esta probeta es de 100 mililitros, pero también tenemos probetas de mayor capacidad, otras de menor capacidad. Estas probetas nos sirven para medir cantidades exactas de reactivos líquidos, ¿sí? Esta parte que tiene aquí, la probeta, se llama labio vertedor. Este labio vertedor, ¿sí?, nos sirve para que cuando nosotros estemos depositando una sustancia que ya hemos medido aquí en la probeta, nosotros lo pongamos de esta manera y así evitar que se caiga el líquido. Tenemos que ver que este labio vertedor quede aquí en el matraz Erlenmeyer para poder depositar nuestro reactivo. Esa es la probeta. Luego, otro material que utilizamos mucho aquí es la cápsula de porcelana. Esta cápsula de porcelana, como su nombre lo indica, está hecha de porcelana. Nosotros sabemos o tenemos conocimiento de que la porcelana puede aguantar las temperaturas de un horno. Esta cápsula de porcelana la podemos calentar hasta que inclusive quede de color rojo la porcelana por el tanto calor que se le está aplicando. La cápsula de porcelana es cápsula de porcelana. Hay más grandes, hay más pequeñas. Nos puede servir para depositar reactivos sólidos y nos puede servir también para efectuar combustión, etcétera. Otro material que tenemos aquí es el crisol. El crisol es de porcelana. También aguanta temperaturas muy altas y aquí lo podemos utilizar para fundir algunos reactivos. Este crisol puede aguantar temperaturas muy altas. Muchas veces cuando nosotros ya calentamos en el crisol o en la cápsula de porcelana algún reactivo, la mayoría de las veces tenemos que observar en un estereoscopio, por ejemplo, lo que ya calentamos. Entonces, para mayor facilidad nosotros vamos a depositar en el vidrio de reloj lo que tengamos aquí. Una vez que nosotros hayamos fundido aquí en la cápsula de porcelana, la mayoría de las veces nosotros tenemos que observar lo que fundimos. Para eso vamos a depositarlo en los vidrios de reloj. Con la ayuda de la espátula, nosotros vamos a agarrar la cápsula de porcelana. Como lo acabamos de bajar de la parrilla de calentamiento, pues nosotros no lo podemos agarrar con los dedos porque nos va a quemar. Para eso vamos a utilizar la pinza para crisol. La pinza para crisol. Esto lo vamos a tomar de esta manera. ¿Sí? Vamos a tomar la cápsula de porcelana. Así. Y vamos a ir depositando en el vidrio de reloj lo que ya calentamos. Puede ser en el vidrio de reloj pequeño, puede ser en el grande. Luego, en la mayoría de las reacciones químicas, nosotros vamos a utilizar agua destilada. Aquí nosotros no utilizamos el agua de la llave, sino que utilizamos el agua destilada. Que nosotros vamos a depositar en este contenedor que se llama piseta. Esta piseta lo llenamos, lo tapamos y por esta parte es donde va a salir el agua. Nosotros creo que todos hemos utilizado algo así. ¿Sí? Así. Y va a salir el agua hasta que completemos la cantidad que nos pide. Esto se llama piseta. Cuando nosotros ya depositamos el agua para preparar alguna reacción, nosotros necesitamos moverlo o agitarlo. Lo vamos a hacer con esto que es la varilla de cristal o agitador. ¿Sí? Nosotros tomamos la varilla de cristal y agarramos el vaso de precipitado, por ejemplo. Y así vamos a disolver el sólido en el líquido agitador o varilla de cristal. Luego tenemos, ¿sí? Las pipetas. Las pipetas son de uso primordial aquí en el laboratorio. ¿Sí? Porque con las pipetas nosotros vamos a poder medir cantidades exactas de líquido o reactivo. Hay pipetas de un mililitro, hay de dos mililitros, hay de cinco mililitros, de diez mililitros, de veinte mililitros y de veinticinco. Las pipetas nosotros no las podemos tener así en la mesa. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si es ventilador, con el aire pueden girar y se pueden caer. O también, si nosotros dejamos la pipeta que ya nos sirvió en la mesa, podemos contaminar la mesa con el reactivo que ya hayamos medido. Para eso y por eso, nosotros utilizamos esto que se llama portapipetas. Aquí podemos depositar las pipetas cuando ya nos terminaron de servir o ya las lavamos, ¿sí? Y así no corremos el riesgo de que se quiebren las pipetas. Ahora bien, otro material, ¿sí? Y que nosotros vamos a utilizar es este que se llama embudo de separación. Embudo de separación. Como su nombre lo indica, este embudo nos va a servir para que separemos reactivos o materiales de diferentes densidades. Como, por ejemplo, el agua y el aceite. Aquí tiene una llave en la parte inferior que si nosotros lo movemos, ya sea para adelante o para atrás, se abre y aquí cae. Va a caer el líquido más denso, o sea, el más pesado. Esto es embudo de separación. Ahora bien, esta que tenemos aquí es la parrilla de calentamiento. Esta es una parrilla de calentamiento. Aquí ponemos lo que vayamos a calentar. Se conecta a la corriente. ¿Sí? Parrilla de calentamiento. Luego, aquí en el laboratorio, nosotros tenemos que pesar, tenemos que pesar lo que nos vaya a servir. Esto es con respecto a los reactivos sólidos. Esta es la balanza granataria o de triple brazo. ¿Por qué se llama de triple brazo? Porque tiene estos tres pedazos de hierro, los cuales contienen a las pesas de diferente tamaño. Por eso se llama balanza granataria o de triple brazo. Este es el platillo de la balanza, ¿sí? Que aquí vamos a poner los reactivos sólidos o líquidos. Pero nosotros no lo vamos a depositar directamente sobre el platillo de la balanza, sino que nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como tara. Tara, tara, es el recipiente donde se depositan las sustancias que se van a pesar. Dependiendo, ¿sí? De la naturaleza del reactivo que vamos a pesar, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un vaso de precipitado. También nosotros podemos utilizar un vidrio de reloj, podemos utilizar un pedazo de papel, un pedazo de cartón. Todo aquello donde podamos depositar sustancias. Pero siempre y cuando, por ejemplo, no rompan el papel o no manchen el papel, ¿sí? Lo podemos utilizar. Entonces, aquí tenemos, sí, por ejemplo, el vidrio de reloj. Que me dicen que tengo que pesar dos gramos de cloruro de sodio, o sea, sal. La sal, nosotros sabemos que es una sustancia higroscópica que absorbe agua del medio ambiente. Ustedes se pueden dar cuenta en su casa como la sal o el azúcar se ven mojados siempre. Entonces, yo no puedo pesar directamente sobre el platillo de la balanza a la sal. ¿Por qué? Porque me va a oxidar, va a manchar el platillo de la balanza. No puedo utilizar un pedazo de papel tampoco porque va a mojar el papel. Y al estar mojado el papel, moja el platillo de la balanza y se oxida. Vamos a utilizar para las sustancias higroscópicas como azúcar y sal, el vidrio de reloj. Nosotros primero vamos a ver que todas las pesas estén en cero. Después vamos a ver que coincida el fiel. Una vez que veamos que coincida el fiel, lo primero que vamos a hacer es pesar el vidrio de reloj. Esta pesa que estoy moviendo, que es la pesa más pequeña, va de uno en uno hasta llegar a diez. Entonces, por consiguiente, ya ven, ya la moví y ven ustedes que el vidrio de reloj no pesa diez gramos. La pesa que sigue tampoco la puedo utilizar para este vidrio de reloj porque va de cien en cien hasta llegar a quinientos. Cuando yo mueva la pesa, tengo que ver que caiga en el surco que tiene el brazo, ¿sí? Aquí tiene los ojitos, para que me pueda señalar la cantidad, la flechita que tiene la pesa. Si no cae en el surco, no me señala ninguna cantidad. Aquí como ven, ya lo puse en el treinta y veo que ya se bajó todo el fiel. Eso quiere decir que no pesa treinta. Entonces, lo retrocedo, lo pongo en el veinte y muevo la pesa que va de uno en uno hasta que coincida el fiel. Hasta que coincida el fiel. Una vez que ya coincidió el fiel, entonces, yo voy a agarrar con mi espátula donde tenga yo el reactivo. Por ejemplo, tengo el reactivo en el vaso de precipitada e ir poniendo poco a poco. Pero para que yo tenga un peso real, ¿sí? A los veintitanto que pesó, le voy a sumar la cantidad que voy a pesar, que es de 2.5, vamos a decir. Si pesó el vidrio de reloj veintiséis o veintisiete, le sumo los 2.5, pongo mi pesa, por ejemplo, en 29.5 y entonces ya solo le voy a ir agregando la sal o el cloro de sodio hasta que coincida el fiel de la balanza. Si se pasó, pues le voy quitando. Esa es la forma en que nosotros vamos a utilizar la balanza. Esa es la forma en que debemos de utilizar la balanza. Una vez que hayamos terminado de medir, volvemos a poner al final del brazo la pesa de mayor tamaño para evitar que se desequilibre la balanza. Ahora bien, después, vamos, le voy a mostrar cuál es la forma correcta en que nosotros vamos a utilizar la pipeta. La pipeta es muy fácil de utilizar. Si ustedes han utilizado, ¿cómo se llama?, un copote, ustedes van a ver que de la misma forma se utiliza la pipeta. Solamente que lo que ustedes vayan absorbiendo con la pipeta no se lo van a tragar. Miren, para que ustedes vean mejor, traje estos colorantes pasteleros, ¿sí? Para que nosotros le pongamos color al agua que ya tenemos aquí, X cantidad puse, ¿sí? Vamos a ponerlo, no sé, de rojo quizá, ¿sí? Y le echamos el colorante. Una vez que ya se lo hayamos echado, vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar ahorita la pipeta de 10 mililitros. Me dijeron que tengo que medir 6.5. Y me dijeron que lo tengo que poner en un tubo de ensayo. Aquí tengo mi tubo de ensayo en la nadilla, ya tengo mi líquido coloreado y ya tengo mis pipetas, ¿sí? Para que nosotros utilicemos las pipetas, no vamos a utilizarlo de esta manera. Ponerlo en la boca como si fuese un copote. No lo vamos a utilizar así. Para eso, vamos a utilizar esto, ¿sí? Que vamos a poner en la parte de arriba de la pipeta que se llama boca de la pipeta, ¿sí? Así va a quedar. Bueno, esta parte que tiene aquí, esto verde, todo color blanco, recibe el nombre de propipeta. Esta parte, esta, ¿sí? Lo podemos mover para arriba o para abajo. Si nosotros lo movemos para arriba, vean, cuando yo lo muevo para arriba va saliendo esto. Y cuando yo lo muevo para abajo sale el líquido. ¿Para qué va a servir eso? Primero, si yo no sé si es un líquido tóxico, ¿sí? En realidad no lo sé, pues por eso voy a utilizar la prueba pipeta. Ya puesto, voy a ver que no esté demasiado sumido esto porque se traba. Entonces, lo pruebo primero. Ahí está. Y lo voy a mover para abajo y ustedes van a ver cómo empieza a subir el líquido. Para que yo pueda medir los 6.5 que me dijeron, primero tengo que llegar el líquido o el reactivo hasta la línea cero. O sea, tengo que aforar la pipeta hasta la línea cero. Una vez que ya lo tenga así, aforado, voy a agarrar mi tubo y voy a dejar caer en el tubo los 6.5 que me pidieron. Por qué lo hago de esta manera, muchos dirán, ¿y por qué mejor no deja caer y deja en la pipeta los 6.5? Porque no esa es la forma de medir. Ahí está. Voy bajando. Para que yo me finge cuando llegue a 6.5 lo que quiero dejar en el tubo, estos números o graduaciones tienen que quedar de frente a mí. Ahí está. Ahí está. Pienso a bajar, ¿sí? Hasta que llegue... Ahí está. Lo que me quedó aquí, lo regreso al vaso de precipitado. Y lo que tengo aquí es lo que me va a servir para mi reacción. ¿Sí? Y esta es la forma de utilizar la pipeta. Luego, ¿cómo vamos a utilizar nosotros la probeta? Vamos a poner el ejemplo que me dicen que yo mida 20 mililitros. Veo y aquí están los 20 mililitros que me están pidiendo. ¿Qué es lo que hago? Agarro la pipeta, pongo los números o las graduaciones de frente a mí porque a mí me interesa ver lo que estoy midiendo. Agarro el vaso de precipitado, el labio vertedor, lo pongo de esta manera. Y empiezo a dejar caer lentamente el reactivo para que yo no me vaya a pasar de los 20 mililitros que me pidieron medir. Esta es la forma de medir. No voy a poner la probeta aquí y voy a estar haciendo esto o lo otro. No. Tiene que quedar a la altura de la vista para que yo pueda ver hasta dónde voy a llegar el líquido o reactivo. Y así ya tengo medido los 20 mililitros. Y por último, nada más me falta mostrarles el embudo que nosotros utilizamos aquí en el laboratorio. Es un embudo de plástico. Muchas veces lo podemos utilizar para llenar más fácil la probeta, ¿sí? Para llenar o dejar caer el líquido en un tubo de ensayo. Bueno, pues estos son los materiales más importantes que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio. Les recuerdo, hay el cuestionario que ustedes tienen que llenar, las indicaciones van a estar en la plataforma en cada actividad experimental. Ahí van a estar todas las indicaciones. Y eso es todo, jóvenes, de esta práctica número uno, material de laboratorio.